Voy a contarles el mito aborigen de los canelos, una comunidad ubicada en la provincia de Pastaza. Las plantas de echote y el árbol de huito constituyen una parte de la identidad cultural de los pueblos aborígenes de la Amazonía. Estos pueblos usaron desde tiempos inmemorables pigmento de sus semillas o frutos, tanto para uso medicinal como para lucir adornos en el cuerpo. Hace mucho tiempo habían dos mujeres que, jóvenes y bellas que eran, recorrían los bosques en busca de novio. Un día se encontraron con el gavilán Tijera Anga, que era el espíritu del hombre cazador. ¡Oh bellas damas! Yo puedo ayudarles con su búsqueda. Sigámoslo, él puede ayudarnos. ¡Vamos! Tijera Anga fue dejando un rastro con plumas de su cola para que las jóvenes lleguen a su casa del gran ceibo milenario. Debemos seguir el rastro. Sí, así no nos perderemos. Con lo que no contaban las jóvenes ni Tijera Anga es que su conversación la escuchó a Pangura Puma, un animal apestoso quien era un cazador muy malo, y cambió sus plumas del gavilán dirigiéndolas hacia su guarida. ¿Segura estamos yendo bien? Sí, mira, por este camino están las plumas. ¡Ay, pobres mujeres! ¡Serán mías! El malvado cazador las tomó como esposas, pero ellas se sentían defraudadas y sucias. Sintieron el rechazo de todos y en su desesperación acudieron al gran espíritu de la selva, Arutam. Arutam, por favor, libéranos de él y conviértenos en plantas. Y que sean útiles para todos los habitantes de la región, para limpiar nuestros cuerpos. Para más contenido, visítanos en el Museo Avia Yala y suscríbete a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!